Buenas tardes a todos. Como miembro de la Junta Directiva de Solcón, para mí hoy es un orgullo poder contar aquí en León con grandes expertos en materia de educación inclusiva y de derechos humanos. Por eso quiero agradecer enormemente su presencia hoy aquí a Gerardo Echeitia, profesor titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, a Nacho Campoy, profesor titular de Filosofía del Derecho y miembro del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Carlos III de Madrid, a Miguel Ángel Volcález Castañón, psicólogo clínico y orientador de educación en la Comunidad de Castilla y León, experto en educación inclusiva, a Juan Rodríguez Zapatero, abogado y colaborador de Solcón, a todos ellos como grandes colaboradores también de Solcón. Quiero agradecer también en especial al Procurador del Común su colaboración en la realización de esta jornada y también su compromiso en la defensa del derecho a la educación inclusiva, que ya lo ha puesto de manifiesto en su informe anual. Quiero resaltar el porqué de esta mesa de educación inclusiva. Desde Solcón estamos viendo que cada día son más los casos que nos están llegando de denuncias sobre el derecho a la educación inclusiva. Por eso tenemos que recordar que el derecho a la educación inclusiva es un derecho humano fundamental, reconocido en los diferentes tratados internacionales. Lo que con ello significa que los derechos humanos son, primeramente, universales. Significa que todas las personas tienen la misma dignidad y nadie puede quedar excluido ni ser discriminado del disfrute de este derecho. Segundo, son naturales en tanto su origen. No es el Estado ni las leyes, sino la propia naturaleza o dignidad de la persona. Inalienables, porque ninguna persona puede renunciar a ellos ni negociarles y el Estado no puede disponer de los derechos de los ciudadanos. Son obligatorios, porque imponen a las personas y al Estado la obligación de respetarlos, aunque no exista una ley que así lo establezca. Son indivisibles, porque suprimir alguno de ellos supone poner en peligro todos los demás. Sexto, y son inviolables, porque no pueden ser lesionados ni destruidos sin que ello constituya un atentado contra las personas. Y, sin embargo, el derecho a la educación inclusiva se sigue violando. Por eso, el desafío más importante al que nos enfrentamos consiste en hacer que el derecho a la educación inclusiva no sea simplemente una declaración de principios, sino que sea una realidad.